¿Cómo está? Muy bien. ¿Buenas? Sí, por favor, no me hagan close-up. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes saliva en los ojos? ¿Está llorando? ¿Está llorando? Me aguché a la gente. Nunca lo había recibido. Ni cuando jugaba en España, en el equipo este de... ¿Cádiz? En el de Cádiz. O sea, ya me quiero ir. Espérese, espérese, tranquilo. ¿Qué le parecieron los Óscares? No lo vi. Yo solo veo televisión. Además, ¿qué voy a verle? ¿Qué me interesa verle a mí a unos chavitos cantando? ¿Para qué quiero ver unos huercos cantando? ¿Cuántos huercos cantando? Pues no eran los premios de la Academia. ¡De la Academia de Cine y Arte! De Ciencias y Arte. Bueno, mire, por ejemplo, de las películas. Si yo le digo, por ejemplo, 12 años de esclavitud. Ah, están hablando de la palmera de Rivas. No, si le digo, por ejemplo, si le digo gravedad. Estás hablando de Rashan. ¡Ay, ay! La grave. No estás cargando el payaso. ¿Sabe cómo le dicen ahorita los tigres? ¿Cómo le dicen? El club de los desahuciados. La verdad, sí, ya me quiero ir. ¿Y si le digo, por ejemplo, la gran estafa? La de Urbano. Oye, ¿de veras sí se va a ir? ¿Sí se va a ir? Sí, ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Ya me voy. Muchas gracias, gente. ¡No te vayas, Lobo! Nada más le digo que si usted se va, me voy a quedar como gasolinera. ¿Cómo? ¿Cómo es la gasolinera? Le voy a echar de menos. Muy bueno, muy bueno. Oye, estoy cansado que la directiva esté sembrando informaciones en la afición. ¿Cuál sembrando? Pues la directiva tigre está diciendo que me voy a ir a Argentina a jugar. Y ya cuando paso por el túnel, cuando me sacan, ya la gente me grita. ¿Afición también? Me está gritando la afición. Me está gritando, Argentina, vete a jugar. Me dicen, vete a la B, vete a la B. Es que así le dicen a la segunda división de Argentina. A la B, la segunda B. A la B, a la B. Sí, eso, a la B. Así. No, no, a la división de Argentina. Pero, Lucas, yo nada más te voy a decir una cosa. Yo creo que tal vez, tal vez, tal vez, ¿qué es momento que tú levantes? ¿Vuelo? ¿Cómo fuera? ¿Me quiere decir algo? A ver, sí, picadito. Digo, ¿a poco si le presentan un buen contrato, no firme usted con una pluma? Pluma. Vuelo. Pluma. Vuelo. Usted sabe que en otros equipos, pues, son puro pico. Vuelo, pluma, peco. ¿Eh? Nada más le voy a decir, es momento de cambiar de nido. Sí, bueno, no te hagas bien. Tú me estás hablando. No tiene que estar en tigres. ¿A huevo? Tú me estás hablando de las águilas, ¿verdad? No, de tecos. Vaya que estás. Oye, para que Burgos trae una entrada nueva. Sí, sí. Hasta la una tiran al pelado. Y dice la canción. Venga, venga. Directo, vámonos directo, con el ritmo. La canción de Los Ángeles Azules, me voy, me voy, me voy, para todos aquellos que son sencillos. ¿Quién es más Ángeles Azules que esto? Ésele, venga, venga. Y dice. Ya, sápala. Venga, pasito. Ya, venga, la letra, venga, la letra. Y dice, dice. Me voy, me voy, me voy, de tigres yo me voy, nadie puede calmar su hinche enojo. ¡Vamos, me voy! Me voy, me voy, me voy, de tigres yo me voy, a donde sí lo vean con buenos ojos. ¡Dice así! Y dice así. Si salgo de cambio me gritan bu, si ya no me togo, me gritan bu, a tigres debe renunciar, a tigres debe renunciar. A la América, jaguares, oa cruz azul, villarreal, barcelona, oa salverá cruzado. A tigres debe renunciar, a tigres debe renunciar. Este tigre de plano me cansó, por eso me voy. Tienes hinchado de lana, amarillo azul, corre por mis venas, por eso aguilita, me quiero hacer. ¿Por qué? Son bien chinos. ¡Dice! ¡Vámonos, chiquillas!